Buenos días, para entender un poco qué es la cultura ladina, tenemos que echarle un vistazo a lo que es la cultura indígena o lo que quedó de la cultura indígena en estos países. Entonces, por ejemplo, México es un país donde hay 56 grupos étnicos que constituyen 15 millones de personas indígenas, pero estos 15 millones de personas indígenas son solamente el 10% de la población mexicana. Echemos una mirada a lo que es los pueblos indígenas en América Latina. Y se contabilizan aproximadamente 826 pueblos indígenas en América Latina. Y además hay otros 200 pueblos que viven sin contacto con la civilización occidental. Se calcula que para el año 2010 en América Latina cerca de 45 millones de personas son indígenas, pero esto es el 8.3% de la población de la región latinoamericana. El país que más población indígena tiene en América Latina es Bolivia, con el 62% de su población como población indígena. El siguiente país que tiene una gran cantidad de población indígena es Guatemala, donde contabilizamos el 41% de la población de Guatemala reportada como población indígena. Ahora bien, comparemos la situación. En Bolivia la población indígena es de 6 millones de habitantes, mientras que en Guatemala la población indígena es de aproximadamente 6 millones de habitantes. Estamos hablando de porcentajes, pero la cantidad de personas que forman estos porcentajes es muy especial. Si comparamos con México, vamos a encontrar que en México el 15% de su población es indígena, pero ese 15% de la población mexicana forma 17 millones de personas indígenas, con mucho 5 millones más que lo que hace Guatemala y Bolivia juntas. Entonces, en número, el país de América Latina que tiene más población indígena es México, pero el porcentaje de esa población indígena sobre o con respecto de la población total es bastante menor al reportado en Guatemala o al reportado en Bolivia. Si analizamos la situación en Guatemala, vamos a encontrar que nosotros tenemos como población indígena el aproximadamente el 41%. Estamos hablando de que si este cuadrado fuera el 100%, el 41% de la población se identifica como indígena. Esto no quiere decir que el resto de la población sea necesariamente española o europea, sino que es población mestiza, básicamente, o población ladina. Mestizo quiere decir que racialmente es una mezcla entre indígena y alguna otra raza o pueblo que vivió en Guatemala. Y ladino quiere decir que culturalmente no tiene las costumbres de los pueblos indígenas. Bien, para nuestra actividad 5, que tenemos que explicar la literatura ladina o mestiza, vamos a comenzar indicando que es la literatura latina o mestiza de Guatemala. La literatura ladina o mestiza de Guatemala se debe distinguir muy claramente de la literatura de la colonia. No es lo mismo. Y este señor, el general Justo Rufino Barrios, quien aparece en el billete de 5 quetzales de Guatemala, es prácticamente el responsable porque exista una cultura literaria ladina, pero también es responsable de que la cultura literaria indígena se haya retrasado más de 100 años. Bueno, y el general Justo Rufino Barrios quiso modernizar la economía de Guatemala a su modo e introdujo el cultivo del café en Guatemala y para ayudar a los finqueros de café promulgó una ley en la cual obligaba a que los campesinos trabajaran para las fincas de café en ciertas épocas del año. Entonces, el campesino indígena guatemalteco simple y sencillamente no tenía tiempo para ir a estudiar, tenía que trabajar la tierra para subsistir y además tenía que servir como mozo en las fincas de café. El proceso político que inició Justo Rufino Barrios y el general Miguel García Granados se llamó la revolución liberal y entre sus principios dentro de su agenda estaba confiscar algunas de las importantes propiedades de la iglesia católica, por ejemplo, los conventos que estaban situados estratégicamente en el centro de la ciudad y convertir estos conventos, estos edificios en institutos para la educación de los habitantes de buenas familias de los del centro de la ciudad o de las ciudades más importantes del país. Entonces, estos centros educativos, pues simple y sencillamente no estaban al alcance de la población indígena, sino que exclusivamente al alcance de la población de las áreas urbanas y de ahí pues que durante esta revolución las personas que más se educaron fueron las personas de las áreas urbanas, de los núcleos urbanos, es decir, los ladinos y algunas familias de alta posición económica en las ciudades. Uno de esos establecimientos de renombre en aquella época fue el Instituto Central para Varones, en el cual estudiaban obviamente solamente varones y del cual salieron egresados figuras literarias muy importantes en esta época. El paso 2 de nuestra actividad 5 dice, explique un cuento ladino o mestizo de Guatemala, pegue una foto o haga un dibujo sobre algún cuento ladino o mestizo. Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura, es uno de los personajes literarios más importantes de Guatemala, él fue precisamente egresado del Instituto Central para Varones, fue una persona que escribió mucho acerca del pensamiento del guatemalteco, él nació en Quetzaltenango, y hizo toda clase de obras líricas, narrativas, poesía, y en especial algo que se llama Leyendas de Guatemala. Las Leyendas de Guatemala son una de las obras icónicas de este autor, y aquí es donde nosotros podemos empezar a revisar algunas de las leyendas importantes que este autor recopila y vierte a el lenguaje ya depurado de todo un literato, pero un literato ladino. Vamos a echar un vistazo muy, muy breve al libro Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias, y vamos a decir pues que Miguel Ángel Asturias ya había hecho estudios superiores, él era abogado de profesión, ya había viajado y se dedicó a la literatura, y entonces estudió los mitos y las historias mayas antiguas que se contaban entre la población ladina o mestiza de la tierra donde él era, que era Gensaltenán. Y así fue, él fundó una escuela literaria o contribuyó a fundar una escuela literaria que se llama Del Realismo Mágico. Aquí es donde encontramos algunas de las historias más anecdóticas, por ejemplo, La Leyenda del Cadejo, La Leyenda de la Tatuana, La Leyenda del Sombrerón, y hay otros bien importantes, pero estos son los que más frecuentemente cita a la gente como leyendas de Guatemala. Aunque el fondo de la historia tiene personajes sacados de la mitología maya o del pensamiento mágico maya, la literatura, es decir, el estilo literario, es exclusivamente ladino. Es decir, debido a esa situación social en la cual la educación del pueblo indígena se obvió, se omitió, y se le dio privilegio a la educación de los ladinos o mestizos, fue que los mestizos terminaron apropiándose del reconocimiento o del prestigio asociado a la producción literaria, aunque la base haya sido mitos y leyendas del territorio maya, de los pueblos mayas. Paso número tres, explique una historia ladina o mestiza de Guatemala, pegue una foto o haga un dibujo sobre alguna historia ladina o mestiza de Guatemala. Sabemos que, a diferencia del cuento, la historia o el relato histórico sí tiene una relación con la realidad, mientras que el cuento, la leyenda, es una historia ficticia, es algo que nunca sucedió y no puede suceder porque es un entorno mágico o del pensamiento mágico de las personas, mientras que la historia es un relato de algo que sí ha sucedido. Puesto que Guatemala ha sido un país donde se caracterizan o son muy notables los conflictos sociales, especialmente aquellos donde se oprime a las personas de origen indígena o de origen humilde, es que esta es una de las obras históricas más icónicas o más representativas de la literatura ladina o mestiza de Guatemala es un libro escrito por el autor Severo Martínez y se llama La Patria del Criodio. Lo que pretendemos en este curso es establecer o mostrar los valores, las virtudes de los cuatro pueblos de Guatemala, el pueblo mestizo, el pueblo maya, el pueblo xinca y el pueblo garífuna, cada uno con sus propias luchas, con su propia forma de ver el mundo, con sus propias herramientas de trabajo. Veamos que hacemos una investigación, no se trata de leer, aunque lo ideal sería poder leer, pero debido al tiempo sabemos que esto es bien difícil para nosotros y hicimos una pregunta de qué trata La Patria del Criodio y vamos a observar algunos puntos interesantes. De hecho, esto es lo que deberíamos enfocar en nuestra actividad, es decir, hacer una especie de resumen muy breve del contenido de alguna obra literaria histórica de Guatemala y producida por el pueblo ladino o mestizo. La Patria del Criodio es un libro complejo que se basa en otra obra histórica escrita por don Antonio de Fuentes y Guzmán que se llama La Recordación Florida. Es un libro muy famoso y Severo Martínez hace un un recurso de analizar las relaciones históricas de entre los indígenas y los criollos guatemaltecos. Entonces, trata de analizar utilizando ciertos elementos sociológicos el surgimiento de lo que se llama la ideología criolla. Por un lado, pues, están dos grandes protagonistas. por un lado los criollos que eran la clase que se había fundado a partir de la presencia de los españoles en estas tierras. Eran los criollos, los herederos prácticamente de los españoles y los habitantes originales de estos lugares que en aquellos tiempos eufemísticamente se les llamaba indios. Entonces, en esta obra de la patria del criollo se explica cómo los criollos no veían al indígena como un ser humano, sino que lo veían como un patrimonio, lo veían como un instrumento que habían heredado de sus ancestros los conquistadores. Este es el tema que explica esta obra llamada La Patria del Criollo. Bueno, en lo que respecta a la literatura ladina o mestiza, el tema es bien complicado, pero podemos observar las cosas de dos maneras. Por un lado, personajes muy famosos como Miguel Ángel Asturias que han escrito tratando de rescatar o de revivir el pensamiento mágico de los mayas, pero él no es un maya, probablemente entre sus ancestros tenga personas mayas, no sabemos, no vamos a ponernos a registrar esto, pero él básicamente sus costumbres son ladinas, él no va a un cerro a aprender candelas, no habla un idioma maya, es un abogado, él es un abogado de un prestigioso establecimiento fundado por liberales y en consecuencia él básicamente es una persona mestiza que escribe acerca de los mayas, se vuelve famoso y gana el premio de y por otro lado tenemos a Severo Martínez que es otro mestizo, otro ladino, probablemente incluso un criollo, un criollo pobre en todo caso y él escribe precisamente acerca de la relación que hay entre los criollos y los indígenas en ese momento en que se quedan solos, ya no existe el intermediario de España en medio de las relaciones de producción entre entre los poseedores o los dueños de ese capital de esa tierra y los trabajadores que en este caso son representados por los indígenas guatemaltecos esencialmente. Ya hemos visto que esta cultura ladina fue impuesta sobre los 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 indígenas originarios en Guatemala creando una ruptura que separa a los indígenas tradicionales de los indígenas ladinizados y en el tiempo llegamos a pensar que los ladinos somos un grupo étnico aparto de hecho eso habría que estudiarlo de muchas maneras de gastar mucho dinero en ver cuál es el origen genético de todas las poblaciones mayas de Guatemala el origen genético de las poblaciones o los grupos sociales ladinos y el origen genético de la población shinka o de la población garífuna eso es gastar dinero nadie lo va a hacer entonces tenemos que aprender a observar nuestros detalles culturales para entendernos y poder convivir pacíficamente pero no solamente han existido estos autores hay muchísimos autores ladinos o mestizos que han escrito cuentos y muchos de esos cuentos basados en el pensamiento mágico de los indígenas guatemaltecos y también hay muchísimos autores ladinos que han escrito cantidades y cantidades de libros sobre la historia de Guatemala y la historia de Guatemala está muy muy relacionada con los pueblos mayas los pueblos indígenas que han vivido aquí durante miles de años otra cosa que yo quiero aclarar y disculpen que lo diga es que de alguna manera a las nuevas generaciones las han acostumbrado a no leer entonces las personas de estas nuevas generaciones incluyéndonos a ustedes escriben mal el español escriben con una cantidad de faltas de ortografía y esto es porque no han leído no han disfrutado el hecho de ver y también no leemos especialmente no leemos las obras históricas no leemos las obras las grandes literaturas porque nos han enseñado a tener miedo y nos han enseñado a temerle al conocimiento y a temerle a descubrir las grandes mentiras que 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 le han dicho a todos los pueblos todo el tiempo pero así es la realidad es decir el que quiere aprender lee y tiene que aprender a leer de manera crítica tiene que tomar notas aprender a reconocer las ideas básicas poder hacer resúmenes muy breves y poder aprender a entender qué es lo que está leyendo cuando las personas no entendemos qué es lo que estamos haciendo simplemente ya no lo hacemos porque no le hagamos sentido entonces este ha sido muy muy interesante es parte del del curso de cultura maya de idioma cachique poder entender las relaciones culturales entre los diversos cuatro pueblos guatemaltecos gracias y seguiré transmitiéndoles información sobre estos temas yo sé que muchos pues no ven los videos o solo ponen un like y yo no sé si miran los videos espero que estas orientaciones les sirvan porque al final yo veo que algunos sí entienden muy bien de lo que se trata pero otros que simple y sencillamente dicen pero por qué cómo cómo lo hago cómo lo hago y esto es lo que yo les digo es el miedo es el temor que le han metido a las nuevas generaciones el miedo a pensar el miedo a analizar el miedo a llevar un método para estudiar y ahí esto no es un buen camino que ustedes puedan tomar ustedes deben aprender si van a la escuela deben aprender a analizar la información para poder sacarle el mejor provecho gracias gracias